¡Ey! ¡Muy buenas a todos aquí! ¡Pinkiechan! ¡Comentando en un nuevo video! ¡Woo! Y el día de hoy estamos aquí en un parkour. La verdad no entiendo muy bien qué está pasando, pero... Bueno, es un parkour. Es el primero que me encontré. Aquí, miren, aquí dice parkour hecho por Itai Crips. Y aquí dice 7JR, que creo que ha de significar years, o sea, años. La verdad no sé, no sé, chicos. Pero bueno, es un parkour y bueno, vamos a empezar ya de una vez. Men, ¿dónde estoy? No me encuentro. Men, es que yo de verdad soy muy mala en el parkour, así que no sé cómo. Men, pero este parkour está imposible. Mira, yo les voy a enseñar cómo hacer un parkour decente. ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Aquí editando el mapa. Men, este video se va a llamar cómo hacer trampa en un parkour, men. Es que, o sea, les juro que no es mi culpa, pero soy muy mala. O sea, soy pésima en los parkour. De verdad, no soy buena. Así que, sí, este video se llamará cómo hacer trampa en un parkour. Cinco pasos. No, men, no puedo. Tengo que hacer escaloncitos. Bueno, chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer trampa en un parkour. Miren, lo que hacen es esto y ya está. Miren. Así, miren, imposible que no puedan ganarlo, ¿eh? Me voy a llevar mi bloque. ¿Por qué es mi...? ¡Ah! Bueno, ahí se fue mi bloque. Eh, bueno, chicos, miren, miren, miren. Lo estoy logrando y sin trampas, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué buena soy! Está muy difícil, chicos. Bueno, aquí, aquí esto es un insulto para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un laberinto? ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Ah, ok, es un laberinto y este extrañamente di la vuelta completa y me regresé. Soy increíble, lo sé, lo sé. A ver, es que esto está muy complicado. A ver, a ver, a ver. Miren, ¿por qué no hacen más simples estos parkours? O sea, para noobs como yo. ¿Y por acá? ¿Sí? ¡Uh! Ven, fácil. ¿Esto qué es? Mmm, esto no sé qué es. Mmm, qué extraño. ¿Qué pasa si lo rompo? ¡Ah! Me voy a romper el piso. Me voy a romper el piso. No sé qué estoy haciendo. ¿Será que esto es importante? Bueno, necesito bloques, así que gracias. Ah, ok. ¿Ya es de día? ¿Cómo esperan que...? Ah, ya vi, hay una puerta. El camino está ya, ¿no? Mira, usamos mis últimos bloques para esto. ¿Sabes? ¿A quién le estoy hablando? Estoy sola. ¿A quién le hablo? Ok. Bien, bien, bien. Voy bien. Miren. A ver, voy por mi bloque espía. Gracias. Es que lo voy a ocupar ahorita. Yo solo quiero pasarme este mapa con orgullo. ¿Saben? Como una persona honrada que... ¡No! Mi bloque. ¡No! No lo he necesitado. Ok, a ver. Si salto para acá... ¡Qué susto! No, men. Ya no quiero hacer nada. Por eso no hago parkour. Encima de que estoy sola aquí en este video. O sea, men, qué mala soy en esto. Me voy a lanzar ya. Mira. ¡Oh, miren! Ya me lo estoy pasando todo. ¡Oh! ¡Qué estrategia! ¿Eh? Men, qué ped... ¡Ay, qué rayos! O sea, ¿cómo esperaban que me pasara el otro, eh? Bueno, eh... ¿Me lo voy a saltar todo esto? ¿Qué? ¿Esto qué tiene? Men, esto no lo entiendo. ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué se supone que haga? ¡Ay, la rompí, perdón! O sea... ¡Ah! Se supone que tengo que tirar de... No entiendo. No entiendo nada. Eh... Esto es un total fail, la verdad. Pero, bueno, está... Está bien. Está bien. Bueno, chicos. Si les ha gustado este video, que la verdad, ya sé, soy muy mala en parkour. Pero era un video random que les quería traer. O sea, súper random. La verdad, ni siquiera estaba planificado y tal. Pero, bueno, quería traerles un video así de parkour y tal. Si quieren que luego invite a alguien, pues... Ahorita, como es random, pues no invité a nadie. Pero si después quieren que invite a alguna persona o... No sé, amigos y tal. Pues déjenlo en los comentarios y díganme si les gusta y díganme cómo ser buena en parkour. Soy un asco. O sea, literal. Creo que este video me lo pasé de trampa en trampa. Fue horrible. Bueno, vamos a hacer como que sí me lo pasé honradamente. ¿A quién engaño? Soy pésima. Soy pésima en parkour. ¿A quién quiero engañar? Pero, bueno, pues... Es lo que hay en la vida. Bueno, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! Ya lo voy a decir, despídense porque no hay nadie, ¿verdad?